Hay un reperto, mujeres tan cambiantes Compadre Compadrito Compadre, nunca pensé que usted me iba a visitar mi oficina Pero como no lo voy a venir, mire, mire Se puso la vacuna, compadre Me vacuné la segunda dosis, compadre Ya estoy listo para el placer De verdad, lo felicito De verdad estoy Usted está siendo patria con esa actitud Lo único que yo le tengo miedo a las agujas De eso le venía a hablar, compadre Porque fíjese, yo llegué ahí en el estacionamiento Desde donde yo trabajo Ahí la estaban poniendo Y había unos negrones ahí Con unas agujotas Agujotas yo no le tengo miedo Porque para agujotas, bueno Entonces mira, el problema es que me la querían poner aquí Siempre la colocan en el brazo izquierdo Le dije, aquí no, acá quiero Acá ¿Ahí atrás? Sí, porque me puse la primera dosis y se me cayó el brazo Entonces como me dolía ese brazo, yo dije, acá Porque acá, acá compadre, mire Porque eso no se le va a caer, compadre Perdón, perdón Mira, acá, mire Ahí Aquí, director, mira Acá no duele nada, compadre Acá no duele nada Es que hay más calma Entonces yo agarré y le dije, aquí Y él dije, no, que sí Entonces yo lo obligué Comadre, le dije, me la va a meter aquí Comadre, y la aguja era grande Era grande, pero a mí la aguja Lo que yo no quería, compadre Lo que yo no quería O lo que quiero es que usted no pase por eso Entonces yo fui después de esto y hablé con el doctor Y me certifique para yo mismo poner la vacuna ¿Usted puede poner vacuna? Porque yo se la voy a poner a usted para que no le duela Ah, 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 ah Padre Quiero, quiero que lo, que se Después te la pongo a ti Mira, yo lo que quiero que sepa Es que hay que estar relajado, compadre Yo sé, compadre Pero compadre, usted no cree que usted Metiendo la aguja me pueda doler Al principio duele Al principio Pero después pasa tranquilita, compadre Es que mire, de verdad A mí me da como cierta cosita Que usted me fuye No, mire, compadre Lo primero que le voy a poner un liquidito así Alcohol Sí, alcohol Sí, alcohol Lo desinfecto Para que entre más suave Sí, ahí, sí Yo vi ahí una práctica rara Yo no sé lo ese ¿Cuál es? Allá, cuando no había alcohol Así Ah Compadre Entonces, compadre Mire, fíjese Compadre, y cuando usted tenga la aguja ¿Con qué mano usted la va a agarrar? Con la derecha Cuando él quiere que la agarre Me gustaría que sea con la derecha Para que sea más certero Ok, y la derecha Con la derecha usted me introduce Vágata Mire, compadre, fíjese ¿Y me la va a poner aquí? No, ahí duele mucho No, ahí, no Aquí Ahí Aquí Mire, póngase para acá, compadre Disculpe, disculpe ¿Cómo debo ponerme, compadre? Mire, acá Si usted le tiene miedo Agarra estas esquinas Ahí Agarra estas esquinas Para si hay dolor Aprieto ahí Esta aquí Compadre, ay, Dios mío No, pero ya va, compadre Que me da como cosita No, no se preocupe Mire, me estoy engranojando, compadre No se engranúe Lo que vamos es para que usted vea Que nos agarre bien Agarra aquí Y aquí No, pero así Con el dedo entrelazado Ahí Ahí entrelazado Entonces, lo primero es que yo le voy a sacar el pantalón No, 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 compadre No me bajes el pantalón ¿Por qué no? Y si después nos gusta Segundo lado Eso es Dame otra, mi amor Dame otra Dame otra pose Cambia, cambia Eso Dame otra, mami Dale Ahí Cállate ahí Cállate ahí Ahí Ay, que Dios mío Dale, dale otra Qué bella, mi amor Dale otra, dale otra Cambia, cambia Ay, qué bloquea Oh, ¿cómo tú estás, muchachos? Tranquilo aquí Qué bueno Qué bonito tú estás aquí en la playa Ahí te veo haciéndole fotos a los que tú ya conoces Sí, sí, a la mujer mía La mujer mía y tú, cuéntame No, tranquilo, qué bueno que están en la playa aquí No, no, tú sabes, esta cuarentena, loco, tiene uno aburrido Sí, loco No está aburrido, ya vamos para 90 días en la casa Entonces yo con la suegra mía, ya tú sabes, ella aburría ahí en la casa ¿Dónde? No, no, vamos para la playa por ahí La traje para acá, tú sabes, comenzamos aquí, anda aquí Ah, ok Después nos metimos para allá Mira, tú estás viendo esa islita que está allá Mira ese monte que está allá Lo que está allá allá al fondo, al fondo Tiene que estar como lejos porque yo no veo nadie aquí, ¿no? Si tú te estás por la gente tú ves, mira para allá Déjame ver, déjame ver Nada, nada Mira Ay, mi hija es santísima, pero eso está lejos. Esa, esa, mira, eso está al lado, es más, el pasaje de ahí a Puerto Rico son 10 pesos, de ahí a esa hora. Eso está lejos. Está lejos, sí. Eso está lejos, entonces escogí, vámonos para allá, suegra, y para allá, nos metimos para allá y nos vamos para allá, nos fuimos para allá. Ok. Por nada, te dejo, hermanito, que tengo una fiesta en mi casa y tengo que llegar. Pero ¿y la suegra tuya dónde está? No te dije que la estaba votando para allá, la fiesta es por eso. Vamos, mami, que la vida es una sola. ¡Qué rico! Bueno, pero esos truquitos son nuevos. ¡Oh, fresco, me la viste! ¡Qué rica! ¡Ay, gran poder de Dios! Ay, dame un minuto, hijo. Ay, perdóname la precocidad del acto, pero es que tú estás muy buena, mami. Ay, me encantó, me encantó, de verdad. Una cosa como que, ay, como que lo logramos sin darnos puertas. ¡No se mueva nadie! ¡Quieto tu martirio atrás, coño! ¡Auntilio! ¡Ay, salió la biota! ¡Auntilio! ¡Ay, salió la biota, salió el carro! ¡Ay, salió él! ¡Cállese, coño, que está hablando el ladrón! ¡Cállese! ¡A usted, el ladrón frente a usted, usted se calla! ¡Usted, que yo soy un loco, eh! ¡Yo soy un profesional en mi área, hermano! ¡Usted lo juega! ¡Usted hay horaderas de pájaros! ¡Un hombre con barbas y pájaros! ¡Mira, con barbas y pájaros! ¡Fállese de acá! ¡Fállese de acá! ¡Fállese de acá! ¡Fállese! 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 ¡Ay, no! ¡No se lo lleven! ¡Cállese! ¡Fállese! ¡A la parís! ¡Me puedo vestir! ¡Me puedo vestir! ¡Fállese! 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 ¡Me voy afuera! ¡Me voy afuera! ¡Fállese! ¡Fállese! ¡Fállese ya! ¡Se fue! ¡Fállese! ¡No me ganan! ¡Uyñigo yña! Camina, camina para la casa que los muchachos te esperan.